Música Arabera, con su alegría lo revivió La estamos en inglés todas Buenas noches, Magu y Charly Valenzuela Coreógrafos de Arabera Bueno, ¿cómo se están preparando y cómo están viviendo la previa a esta fiesta del Momo 2022? Bien, súper contentos, felices de estar acá Yo soy de Buenos Aires, así que para mí es un lujo estar viviendo su carnaval Y contentos, con muchas expectativas, muy ansiosos ¿Cómo vas a vivir después de dos años esperando la fiesta, volver a vivirla? Mirá, se sentía mucho la necesidad y la ansiedad de todo De volver a vivenciar todo esto Toda la fiesta, el carnaval, la alegría La verdad que se está esperando muchísimo Bueno, ¿nos pueden adelantar algo? ¿Cuál van a ser la sorpresa? ¿Qué están preparando para este año? Algo, algo que podamos adelantar y también compartirlo, ¿no? Hay temas muy conocidos por la gente Y la gente lo va a bailar y lo va a cantar mucho Esperamos eso, que repetir a encontrarnos algo ya de mucho éxito, ¿no? Sí, 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 eso la vamos a pasar bien Bueno, le dejamos porque están apuradísimos Tienen que seguir entrenando a la gente Muchísimas gracias y el mayor éxito Gracias, muchas gracias La colosal comparsa de nuestro carnaval Arriba, no te voy a juzgar, carnaval de mi vida Cantamos todos como de Isabel Para verás solo Para verás solo Para verás solo Arriba, no te voy a juzgar, carnaval de mi vida La frutilla del potre Arriba, no te voy a juzgar, carnaval de mi vida